¿Qué te parece? ¿Qué te parece perfecto? Venga, el escenario es tuyo. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, pues mira, esto que estoy haciendo yo en el Teatro Capital de Barcelona es un estudio sobre la risa. Bueno, un estudio. Yo he investigado de qué se ría la gente, porque no tengo ni puta idea. Pero tú vas por la calle y ves que alguien se tropieza, se cae al suelo y tú te descojonas. Si es colega tuyo, más. Si es familia, te tira al suelo y te revuelca. ¿Por qué? Porque somos unos cabrones, eso sí lo sé. Y es una putada esto de decir que vas a hacer un estudio sobre la risa, porque la gente ya espera que le vas a hacer reír. Pero nos cargamos el factor sorpresa, ¿sabe? Sí, dice, otro día fui allí al teatro a que me hicieran reír y me hicieron reír. Pues vaya mierda, ¿no? Las cosas son mucho más de puta madre cuando no te las esperas. ¿O no estaría mucho mejor poder decir, por ejemplo, dice, tío, el otro día salí a la calle a comprar periódico y acabé follando. ¿No me ha pasado nunca? También así. El otro día me dijo uno del público, a mí me pasa al revés. Era bueno. Pensé yo entonces que para hacer reír a la gente, para empezar por lo más sencillo, lo más sencillo sería hacer los cosquillas. ¿Y sabéis qué he descubierto con el paso del tiempo? Que tengo la capacidad y o habilidad de hacer cosquillas a distancia, sin necesidad de tocar. Mira, probemos. Lo ven, ¿no? Se está riendo y no la estoy tocando. Pero lo más fuerte de todo, se ríe ella y ella también. Por lo cual queda demostrado que tengo incluso la capacidad de traspasar los cuerpos. Como Nacho Vidal. Mira tú. Entonces, está claro que la risa es buena para la humanidad en general, ¿no? Y ya no solo es importante saber de qué o por qué nos reímos, sino cómo. Porque si está claro que la risa es un hecho físico que beneficia al cuerpo humano, depende de cómo la hagamos, beneficiará una parte u otra. Como ha dicho antes Andréu, ¿no? ¿Ustedes han fijado si utilizan más para reír la ja, la ge, la gi, la jo o la ju? Cada una de ellas entraña un beneficio. Ya veis que con la ja se mueven los ovarios, ¿no? ¿Eh? Yo os diré una cosa. Mira. No solo eso. Si te desvíes con la ja, vibra la zona del riñón, los ovarios, la matriz y el vientre. Previene la osteoporosis. Todos. Ja. ¿Qué tal? ¿Notan los ovarios ahí? Los noto yo desde aquí. Os diré una cosa. En realidad, mi vida cambió el día que descubrí que hacía vibrar ovarios. Os daré un consejo. Mira, chicos. Si alguna vez estáis hablando conversación con una joven y bella dama, con el noble y sano propósito de comeros algo, más con la clara probabilidad de no hacerlo, si al menos le hacéis reír y ella se ríe con ja, eso que te llevas. Bueno. Y mucha gente, mucha gente también se reiría. Y mira que estaría bien feo si yo ahora mismo aquí me tirara un peo. Pero tranquilos que no va a hacer falta. ¿Y por qué no va a hacer falta? Porque aquí está con todos ustedes el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King. ¿Y qué os ha traído Chumi? Mira, delicioso aparato que yo me he atrevido a calificar con el sobrenombre de El Tirapeos Profesional. Así que pasemos sin más dilación a escuchar el... Peo número uno. ¿Qué han escuchado? Un peo finillo, ¿verdad? Sí parecía como terminado en punta. No sé por qué, pero a mí me da que pensar que si este peo se pudiera ver tendría forma de cuchillo. Porque ese es el típico peo que independientemente de que huela o no huela, duele. Es cuesta al ejecutante. Yo por eso les recomiendo que si lo oyen, huyan. Y no quisiera irme de aquí sin antes compartir con ustedes unas sabias palabras que cambiaron mi vida artística y personal, en definitiva. Como ha dicho Andreu, yo he recibido clases de muchos payasos. Uno de ellos, el gran maestro Huillo Huillo. Es un hombre, el que tenía, el payaso. Y es un hombre de pocas palabras. Pero un día, la verdad, dijo algo que me cambió todo, ¿no? Un día me miró Huillo Huillo a la cara y me dijo... Yo al principio no... Pero después, dándole vueltas, es un poco lo que han causado y así me ha ido. Denle vueltas a ustedes a ver qué les parece. Y por favor, no quisiera irme sin dar un gran colofón a esta pequeña intervención. Y qué mejor colofón que una pequeña canción. Y para una pequeña canción, nada mejor que... Y para una pequeña amplificación, ¿eh? Eh, soy Chuminator King, que esperaban, ¿eh? Mira, mira. Bueno, como no da tiempo de cantar la canción entera, iremos directamente al final. Así que tenemos un gran colofón. Qué mejor colofón que todos griten juntos y al unísono un sonoro y muy sonoro chimpón. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. ¡Chimpón! ¡Gracias!